Mejorar la comunicación que existe con la Comisión Nacional de Emergencias fue uno de los principales objetivos de una reunión tramitada entre el diputado liberacionista Gustavo Viales, jerarcas de las municipalidades de la zona sur y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. La parte sur del país fue una de las más golpeadas el año anterior durante la tormenta tropical Neit y por su topografía y la cantidad de ríos de Gran Caudal la hacen vulnerable a una serie de afectaciones. Una reunión que tuvimos con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, los alcaldes de la zona sur, vicealcaldesas y coordinadores de los comités cantonales de emergencias, tuvimos un primer acercamiento que permitirá una comunicación fluida con estos cantones que son ciertamente propensos a deslizamientos, derrumbes, crecidas de ríos, rompimientos de diques en época de invierno. Hace algunos meses con la tormenta Neit y el huracán Otto, pues fueron cantones bastante afectados. Durante la reunión con el jerarca de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, también se dejó claro que hay una serie de obras inconclusas y que es importante terminar para evitar que durante este invierno vuelvan a existir problemas. Aún hay obras inconclusas y pues este acercamiento nos permitirá con la Comisión de Emergencias tener las prevenciones más detalladas, los enlaces cada vez mejor cubiertos, los centros de abastecimiento mejor ubicados y toda una coordinación estrecha. Es de nuestro interés mantener prevenidos a estos cantones y siempre con un acercamiento directo con la presidencia de la Comisión de Emergencias de nuestra parte. El diputado comentó a SN Sur Noticias que desde su despacho apoyará a la zona para que se puedan completar las obras pendientes y que se pueda trabajar en otros aspectos preventivos. Pues todo el apoyo, colaboración, vamos a estar siempre pendientes de lo que pueda ocurrir, tanto las amenazas climatológicas que nos vayan presentando, así como la prevención hacia las comunidades. Es de nuestro interés también de que las obras que quedaron pendientes se puedan concluir y por eso la Asamblea Legislativa apresura la aprobación de un crédito por 20 millones de dólares con el BID para poder financiar los recursos necesarios a CONAV y a Comisión de Emergencias para atender las obras producto de los daños de la tormenta Ney y el huracán Otto. Semanas atrás ya se dieron problemas en Cotobrus por la lluvia, además de inundaciones en Osa y Corredores, y los problemas en la Interamericana Sur con deslizamientos en Paso Real y los inconvenientes ya conocidos en el kilómetro 117 a la altura de la Hortencia.